En mi granja nueva empecé a entrenar A ir adelante y atrás, a rienda suelta A levantar las patas para limpiar A ser cariñosa y estar fresca Para hacer yoga de terapia aún me quedo más Monto en una minivan, llevo zapatos y osito Acaricio con el hocico y muestro mis trucos Aprendí dónde voy a ir al baño Conseguir lo que quieren puede ser difícil Pero tienen que hacer lo mejor que puedan Nunca diré que no puedo hacer nada Seguiré tratando con todo el corazón Hay una prueba para trabajar en terapia Había mucha gente e hice lo mejor Mi persona estaba triste al fracasar la primera vez Pero estudiamos más y aprendimos qué hacer Unos meses después aprobamos fácilmente Ahora soy Ewa que trabaja en terapia Cada semana subo a mi minivan Creamos sonrisas por todas partes Conseguir lo que quieren puede ser difícil Pero tienen que hacer lo mejor que puedan Nunca diré que no puedo hacer nada Seguiré tratando con todo el corazón Me llamo Lola y quería contar mi historia Para mostrarles que pueden prevalecer No importa lo que pase, sigan tratando Mírenme ahora soy Ewa de terapia Mírenme ahora soy Ewa de terapia Conseguir lo que quieren puede ser difícil Pero tienen que hacer lo mejor que puedan Nunca diré que no puedo hacer nada Seguiré tratando con todo el corazón Nunca diré que no puedo hacer nada Seguiré tratando con todo el corazón No puedo hacer nada Nunca diré que no puedo hacer nada Muchas gracias